Bueno, primero muchas gracias por la entrevista, mi nombre es Alejandro Rodríguez, bueno yo soy profesor, soy sensei en artes marciales mixtas, aquí en el CIAO lo que hemos visto es la posibilidad de dar un arte marcial mezclado con aeróbico, con la finalidad de enseñarles a las mujeres a hacer defensa personal de una manera agradable, divertida, al mismo tiempo aprende. ¿Cuál ha sido la reacción o la aceptación por parte de las mujeres de tener que incluir en su rutina este tipo de actividad suya? Bueno, gracias a Dios, las mujeres, los hombres también que reciben están muy contentos porque ven que hay una gran posibilidad de aprender artes marciales con una facilidad tremenda ya que, como les comentaba, se divierten y les gusta, se sienten contentos con esto. ¿Se tiene alguna diferenciación, digo, por el grupo que maneja usted, es decir, entre jóvenes, adultos y hasta la tercera edad aquí? Bueno, sí hay que tomar en cuenta porque esto es un trabajo de alto impacto, por tal motivo hay que saber marcar bien esas cargas, depende de la edad y el grupo que estoy manejando ahorita. Por ejemplo, ahorita con el grupo que yo estaba trabajando, es de un grupo de impacto fuerte, entonces ellas pueden realizar otro tipo de series, otro tipo de movimientos. De ahí hay movimientos específicos para, depende de la edad y el grupo con el que se trabaja. ¿Qué más puede decir a la ciudadanía que de pronto se vaya integrando? Bueno, primeramente que les invito acá, esto es algo muy chévere, se divierten mucho. Por ejemplo, esta modalidad de entrenamiento la creé yo, hay muchas variaciones de Samurai Fit, Samurai Fight, pero la modalidad que yo doy la creé yo directamente. Pongo la necesidad, viendo que las chicas, las mujeres, los niños, los abuelitos, están vulnerables al maltrato, al robo, a la delincuencia. Entonces, por eso yo creé esta modalidad de entrenamiento. Es completamente diferente porque mientras están aprendiendo a hacer el ejercicio, están divirtiéndose y están haciendo ejercicio.